A Rafael, adelante Paulo. Comienza el traslado de los restos de Graciela Díezer, está Franco, su hijo, algunos familiares muy directos. Quien está recostado sobre Féretro es Franco, joven que tenía 17 años cuando apareció muerta Natalia, es el hijo adoptivo de Carlos Praticelli. Y Graciela Díezer acompañó los últimos momentos a su madre. Fue el que encontró los restos. Había confusión ayer de quién había sido, fue él quien le encontró a su madre dentro de la bañadera. Franco, te cuento, les cuento, está viviendo aquí en Rafaela, vivía en Tucumán, pero se mudó hace un tiempo aquí a Rafaela para vivir más cerca de su madre. Se hizo un velatorio muy privado, con la presencia de muy pocos allegados y familiares. Y ahora van a trasladar los restos al cementerio local, para luego llevar estos restos al lugar donde su definitivo descanso, que todavía no ha sido decidido. Les cuento que anoche, en horas de la madrugada, estuvo el doctor Carlos Praticelli, tuvo muy poco tiempo, estuvo dialogando, acompañando a su hijo un rato, y se retiró. Además de Franco, está en el lugar el actual esposo de Graciela, el señor Daniel Aguilar, que es electricista. ¿Quién vivía Graciela en estos últimos años? Ahí lo vemos saliendo. Núcleo más cercano de la familia de Graciela. Franco Praticelli. Guarda, guarda, guarda. Solamente cuatro o cinco familiares acompañaban a Graciela Diezer, a los restos de Graciela Diezer. Luego de este velatorio que se hizo durante la madrugada, comenzó cerca de la medianoche, y te acaba de terminar en esta cochería fúnebre aquí de Rafaela. El juez de la causa, volviendo al tema de la muerte, aún no le puso la calificación final, si es suicidio o no. Todo hace suponer que fue un suicidio, no hay dudas, aparentemente. Probablemente tiene que esperar los estudios complementarios, los estudios toxicológicos, histopatológicos, para luego sí calificar el hecho como suicidio y archivar el expediente. Al ser un suicidio no habría delito alguno. Las cartas, son cuatro las cartas que dejó Graciela, una para su hijo. Hoy Franco va a tener que ir a la comisaría, posiblemente a reconocer la letra de su madre, para determinar que esas cartas las escribió de puño y letra su madre. Y esto posiblemente lo tenga que hacer hoy mismo. Es otro de los trámites que ha pedido la... que debe de realizar la justicia de la provincia de Santa Fe. En las cartas, la mujer no acusa a nadie, no ataca a nadie, simplemente manifiesta, pide disculpas, manifiesta los motivos, su hija, la muerte de su hija, una posible enfermedad. Estaba enferma Graciela hace un tiempo, estaba sufriendo, padeciendo una enfermedad y estaba en tratamiento, según nos contaron algunos allegados a la familia. Pero Fabián, te reitero, acaba de finalizar el pequeño informal velatorio que hicieron de los restos de... que se hicieron con los restos de Graciela Díezer, aquí en Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Gracias.